Hola, qué tal, buenos días. Mi nombre es Álvaro Aburto. Soy nicaragüense, vivo aquí en San Pire. Soy artesano, estoy haciendo mi artesanía en el Centro de Arte de San Pire. Hoy voy a enseñarles un poco cómo hacer huesos, petos, pitos, usando este barro con herramientas muy, muy fáciles de hacer. Piezas de madera, un pequeño pincel, esta pieza con puntas de silicón y una pieza de silicón. Entonces, vamos a comenzar el proceso de cómo empezar a hacer el pito. El primer paso siempre es amasar el barro para sacar todo el aire que pueda tener adentro del barro y que no te afecte la hora de estar haciendo. Comenzamos. Creo que ahí vamos. Lo que vamos a hacer es agarrar una pequeña pieza de barro y lo que vamos a hacer es, con tus dos manos, hacer círculos, como hacer una pelotita. Más o menos así. No está perfectamente redonda, pero no importa. Volvemos a agarrar otra misma pieza, un pedazo de barro y volvemos a repetir lo mismo. Y vamos a usar también un poquito de agua. Ok. Entonces, vamos a comenzar haciendo el pez. Y la forma de hacerlo es, con tus dedos grandes y cortos, vas a agarrarlo así. Vas a ir haciendo así y girándolo. Vas girándolo completamente y vas presionando para que se vaya expandiendo el barro. Queda en esta forma. Todas estas partes que no están parejas, después puedes emparejarlo con la pieza de silicón. Entonces ya tenemos la primera parte. Vamos a hacer dos piezas así, para hacer el pez. Ya tenemos hecha las dos. Vamos a proceder a unirla en esta forma. Pero primero vamos a poner, a marcar esta parte de aquí. Vamos a hacerle rayitas. Para que el barro se pegue junto a la otra, junto a la otra pieza. Hacemos lo mismo en la otra pieza. Y procedemos con el pincel, ponerle un poquito de agua, humedecerlo, humedecerlo. Ok. Entonces ya están humedecidas, van a entrar allí. Una entra encima de la otra. Presionamos un poquito. Y ahora procedemos a, con la herramienta que les enseñé, procedemos a cortar a la orilla. Vamos quitando el residuo. Y te queda como una pelota. Y vamos a proceder a, sellar con, humedeciendo con agua. Aquí. Voy a usar la pieza de silicón para dejar liso. Que no haya ninguna seña de que hay dos piezas unidas. Entonces, por eso uso el silicón, humedeciendo un poquito con agua. Y procedemos a darle. Y al mismo tiempo vamos a ir alisando un poco. Ya no hay marca de que están dos piezas unidas en una sola. Entonces, ya tenemos hecho esto. El globo. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es, la boca del pez. Y para eso vamos a agarrar un poquito de barro. Lo hacemos en rollito. Un bolillito. No se como se llamaran. Y podemos hacerlo así. En la mesa. Donde están trabajando. Y queda así. De esta forma. Esto va a ser, la boca. Y lo primero que vamos a hacer es, marcar a donde va a estar instalada. Ahí se vean. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Siempre hacemos rayitas. Es muy importante que al hacer la boca, tiene que quedar en la misma, en el mismo lugar donde uniste las dos piezas. Entonces, ya marcamos. Ahora vamos a humedecerla un poquito. Y procedemos a enrollarla. Si se les quiebra un poquito el barro, no pasa nada. Porque pueden repararlo, pasándole el dedo, humedeciéndolo con agua. Vamos a usar la pieza de silicón para humir más el barro. Ahora vamos a proceder a hacerle la aleta en la parte de arriba. Estoy haciendole la forma de la aleta. La aleta va a quedar más o menos en esa forma, nada más que vamos a alisarlo. Vamos. Lo ponemos. Lo ponemos. Lo ponemos. Y marcamos. OK. Marcamos. y también con agua entonces y presionamos un poco nos estamos pegando así al mismo tiempo vamos devastándolo porque queda un poco grueso entonces lo humedecemos con agua y hacemos lo mismo al otro lado ahí ya tenemos la aleta ahora vamos a hacer un tipo de patitas que es para que la pieza quede parada y si quieren pueden chatearlo un poco para que no se mire tan redondo ahí, más o menos ahí y vamos a impactarlo un poco hacia abajo para que esta parte quede plana y se quede en un mismo lugar no se mueve lo tenemos pegada entonces vamos a terminarla de pegar ahora procedemos a hacerle la cola le voy a explicar la cola va a quedar un poco grueso porque es donde va a entrar esta herramienta para hacer el pito hacer un hoyito en la cola para que cuando tu soplas haga el sonido va a hacer un poco grueso y va a ser ahorita cuadrado pero después que ya lo unís vos venís lo vas formando le vas formando la colita de la figura de la cola de un pez lo vamos a hacer lo vamos a marcar y procedemos a hacer las rayitas y después humedecerlo para que se pegue el barro junto al otro barro hacemos lo siguiente ponemos ponemos agua ahora vamos a hacer lo mismo el mismo proceso rayamos ponemos agua y esto nos permite que se pegue el barro junto con el otro barro vamos a dar Es así más o menos la figura de la cola. Ahora vamos a hacerle los ojos al pez. Ok. Dos pequeñas pelotitas, entonces estos van a ir ubicados aquí. Ahí van a ir ubicados los ojos. Entonces vamos a marcar. Primero. Y marcamos las pelotitas también. Vamos a hacerle un poquito con agua. Y la gente a la mano. Esa es parte de eso. Vamos a dejarle unos 10 minutos para que el barro se oree. Y procedemos a abrir los hoyos para comenzar a hacer los pitos. Ahora ya está un poco oreado la pieza. Entonces vamos a proceder a hacer el pitos. Para eso vamos a usar esta herramienta que ya les había presentado. O usamos esta cualquiera de las dos. Entonces el proceso va a ser, cada vez que uno mete la pieza, tiene que remojarla. Ok. Está más o menos oreada. Prefiero un poco más, pero vamos a hacerlo ahorita. Entonces, la idea es que esta pieza, vamos a hacerlo con la más grande. Ahí estamos. La idea es que esta pieza entre en ángulo, pasando por aquí y tocando el cuerpo de la pieza. Entonces, lo que vamos a hacer primero es humedecerla con agua. Y procedemos. Ya sabes que es en ángulo. En ángulo. Y ahí está adentro la pieza. Vamos a limpiar. Una vez que ya está adentro, entonces procedemos a sacarla en la misma dirección. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es perforarla. Vamos a probar el sonido. Es perfecto. Ahí ya está el sonido que queremos. Entonces, pero vamos a abrirle un poquito también el hoyo en la boca. Una boca. Para ver si se rectifica un poco mejor el sonido y probarlo. Al rectificar el hoyo aquí, entonces el sonido va a ser un poco más fuerte. En vez de ser muy bajo el sonido, va a ser lo más sonoro. Y otra cosa, vamos a abrirle hoyos en los ojos, como ya le había dicho. Estos hoyos van a pasar de viaje. Y lo hace más fuerte todavía. Entonces, el video hoyo es esto. El siguiente paso para nuestro pescado, ya que está hecho y ya que está probado el sonido y todo. Vamos a hacerle más que todo rayitas en la aleta. Y si tú quieres, puedes hacerle formas de escama en todo el cuerpo. Yo nunca le hago, pero sí tienes la opción. Ok, ya está hecho este proceso. Ahora ya está seca, un poco seca nuestra pieza. Vamos a proceder a pulirla, a rectificar las imperfecciones. Para eso vamos a usar esta pieza con punta de silicones, esta otra pieza de silicón, la pieza de metal, la pieza de madera, esta pieza de plástico que es para pulirlo, una piedra para pulir también, esponja, las herramientas que usé ayer y un poco de agua. Entonces, la función de esta herramienta, vamos a limpiarla porque está un poco sucia. La función de esta herramienta es desbastar y emparejar un poco. Si se fijan aquí, está bastante disparejo. O sea, vamos a tratar de desbastarlo. Así le damos a todo el cuerpo. Para desbastarlo. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar la pieza de silicón. La humedecemos con agua. Le damos para que quede más liso. Vamos a pasarle la pieza de plástico. Vamos a darle así. En una misma, arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora que ya está rectificado, que ya está pulido, lo ponemos por tres días más a secar. Ahora nuestra pieza ya está seca, preparada para entrar a lo que es el horno, que se le llama quema en bizcocho. Es su primer quema. Y lo ubicamos aquí. Va a durar entre 15 horas a 12 horas. A una temperatura de 1900 grados Fahrenheit. Y lo ubicamos adentro. Ya nuestro pez salió de nuestra primer quema. Entonces, ahora vamos a proceder a poner el esmalte, el espelma, como ustedes le quieran llamar. O el sellador. Y vamos a aplicarle primeramente con un pincel muy fino en los hoyos que tiene en los ojos, en la boca y en las partes de atrás. Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a proceder a batir o mezclar el esmalte. ¿Por qué? Porque abajo se concentra todo el químico y la parte de arriba del esmalte se mantiene más delgadito. O sea, se mantiene más agua encima. Y todo el químico fuerte, pesado, está abajo. Entonces, por eso, vamos a mezclarlo. Está listo el esmalte para aplicarlo. ¿Ok? Entonces, procedemos. Ahora vamos a aplicar el pez. Vamos a sumergirlo en el esmalte. Yo lo voy a agarrar con mis manos de las patitas que tiene. Donde apliqué el espelma, aquí se embadurnó todavía de esmalte, pero procedemos con la esponja a limpiarlo. Y lo quitamos sin ningún problema. Lo quitamos. Lo vamos a quitar de los ojos también, que se llenaron. Vamos a limpiar. Con este pincel vamos a limpiar los ojos porque todavía quedaron con esmalte adentro. Entonces, vamos a limpiarlo. Bueno, ahora el pez ya está listo, ya está seco. El esmalte ya está seco. Vamos a proceder a que entre al horno. Donde se va a quemar a una temperatura de 2165 grados Fahrenheit. Va a estarse quemando por alrededor de 15 horas. Y después de las 15 horas, va a esperar un día para que se enfríe y lo sacamos del horno. Bueno, ya ahora las piezas ya salieron del horno. Ya están frías, no están calientes. Voy a mostrarles cómo quedó la pieza, el pez. Aquí ya está terminado. Y voy a mostrarles un poquito el objetivo de estos hoyitos. Y de este hoyo que está acá. Y del otro que está en la cola. Ok. Les voy a explicar un poquito sobre mi experiencia para mí haciendo artesanía. Y en qué forma me ha ayudado. Yo vengo de un país que se llama Nicaragua. Salí hace poco más de dos años de Nicaragua. Salí en medio de violencia. Era como una guerra civil en mi país. Entonces, cuando entré a este país, me sentí muy estresado por la situación de mi país. Y el centro de arte me abrió las puertas para yo comenzar a hacer cerámica. Y que me sirviera como terapia para mí. Y para olvidar, pues, la situación de mi país. Y ese es el objetivo. Cerámica es, te sirve como terapia para mejorar tu situación. Y, nada, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Y espero que en algún momento puedan practicar cerámica. Gracias. 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 Gracias.